La verdad es que cuando con esto del proceso creativo también, a mí me gusta mucho trabajar con músicas, con personas, con otros imágenes que conozco, no para imitarlos sino para encontrar ciertas cosas. Entonces en cierto modo las inspiraciones me cambian en cada papel. Sí que obviamente todos tenemos referentes en los que te fijas, en los que analizas, en los que observas, pero incluso esto la verdad es que ha sido bastante cambiante. Últimamente estoy obsesionada con Karim Mulligan, por ejemplo. Me encanta Neil String también, me fascina Elena Naya, me gusta muchísimo el Draco Blanca Portillo, Tilda Swinton. Bueno, quiero decir que en realidad voy cambiando bastante, pero un poco se mueve en esta línea. Y las aspiraciones, la mayor suena tópico, pero es cierto, es poder vivir esta profesión, que ya es una aspiración bastante grande, la verdad, porque es mucho más complicado, creo, de lo que se percibe muchas veces desde fuera. Luego, después del rodaje, yo tengo un tiempo en descomprimir, por lo general, en la verdad, hay algo, no sé si le pasa a todo el mundo, pero a mí desde luego me pasa, hay algo de cuando vives emociones con extensas, aunque no sean tuyas, aunque no las estés viviendo en tu vida, las vives en tu cuerpo. Y hay algo en tu cuerpo que se queda residual y que se te queda enganchado y que tienes que aprender a limpiar. Yo ahora con el tiempo, poco a poco, voy aprendiendo más a limpiar estos emociones residuales, pero antes, cuando empezaba a trabajar, me costaba muchísimo soltarlas. Y sí, el día de la trabaza fue un día bastante intenso, hacía muchísimo frío, lo pasamos bastante mal, hacía muchísimo frío, estábamos temblando, casi no podíamos pronunciar bien. Y fueron muchas tomas, fue un día bastante duro y salimos bastante revueltos todos, creo, con el rodaje. A mí el teatro me fascina. Bueno, yo lo que empecé estudiando fue teatro y me encanta y me encantaría poder hacer mucho más de lo que he hecho. Pero bueno, tengo la inmensa suerte de haber empezado a trabajar en audiovisual y haber ido hilando trabajos, películas, series, etc. Que me han invitado que haga más teatro que me hubiera gustado, pero bueno, no me quejo en absoluto. Pero sí que en un futuro me gustaría poder hacer más y poder trabajar más en ese sentido. Son dos medios, bueno, tu trabajo un poco es el mismo, pero son dos medios muy distintos. El teatro es muy gozoso, precisamente por lo que hablábamos antes de la continuidad, ¿no? El arco del personaje lo haces completo. Lo inicias y lo terminas, y lo terminas, y como terminas, te has terminado, ¿no? Pero no estás a frustración de hoy un poquito, mañana un poquito. Pasado mañana el anterior a poquito de ayer, ¿no? Tienes una continuidad mayor, tienes un trabajo previo que te hace saber lo que tienes que hacer en cada instante. Y el cine y la televisión, en ese sentido, a veces puede ser un poco frustrante, ¿no? Porque te quedas un poco muy interrumpida en el proceso del personaje. Me gusta que no se dé información, como que no se dé información de más, más allá de la que suceden. Creo que muchas veces se abusa de esto, de no, pero es que público no lo va a entender. Bueno, tampoco es necesario, ¿no? Hay una parte muy bonita en la narración, que es que el público se cree su propiedad. Pero sí, claro, para poder crearlo necesitas mucha más información de la que está en la televisión. Bueno, eso formó parte del proceso de preparación que hicimos con Rodrigo, con Javier, etc. Mucho trabajo de mesa hasta encontrar, bueno, Rodrigo obviamente, a lo haber sido también como guionista de la película, conocía perfectamente la historia de ella y de él, y toda su biografía completa desde antes de nacer. Y bueno, también es una de las partes que a mí personalmente más me gustan de mi trabajo, que es la de alguna parte de la narración del personaje, que es encontrar su biografía, encontrar el por qué ha acabado de haber robado, de por qué actúa como actúa. Porque, sobre todo, te permite crear mucho. Tiene mucho de investigación psicológica, entre comillas, ¿no? Y a mí me apasiona esto. Me apasiona encontrar los por qué es del comportamiento, de las situaciones, de las acciones. Y bueno, tengo un cuaderno enorme de esto con todos los apuntes que encontramos entre todos. Pero no se los pienso contar nada. ...de Javier Grande, Javier Botejue. Y a mí se me da muy mal contar sinopsis de películas. Bueno, trata la historia un poco de un profesor universitario de psicología, que le plantea a uno de sus alumnos... Bueno, la premisa un poco es una persona que no es capaz de tomar la decisión de dedicarse su propia vida y necesitar ayuda de alguien para hacerlo. Entonces, la película plantea, bueno, este tema, ¿no? Los límites de, un poco así dicho a lo serio, de la eutanasia, del suicidio, de la moral... Y en torno a todo esto se acaba creando una especie de principio bastante curioso. Y mi personaje se llama Nuria, en esta película, y es, bueno, es amiga del personaje de Max Iglesias, que es el protagonista junto con Miguel Ángel Monsenar. Y es alumna de este profesor y es la que intenta un poco averiguar qué está sucediendo en toda esa trama que se está creando. Está intentando averiguar qué está sucediendo, qué está pasando y cómo se puede solucionar. Así que me lo he explicado, es un poco eso. Y la segunda película se llama Vulcania, la dirigió José Schaaf, las dos son óperas primas. La produce Centro para Barcelona y la protagonizan Miquel Fernández, Ginas García Millán, José Sáquistán, Anna Wagner, Silvia Abril... Es nada, sí, yo estoy ahí como la pequenina. Y es una película muy interesante, muy diferente, creo, estéticamente y de trama a todo lo que se suele hacer en este país. Y es una distopía industrial. Es una... Es una distopía industrial. Es una historia que sucede en un pueblo que está un poco aislado del mundo y de la realidad. Más o menos. Más o menos. lähes en el pueblo que está utilizando el apoyo y hasta laoutez. En la primera briga de laФ panza que estáеличada por cómo sodas las prescripciones. Que estéis 의�ito demasiado cónico. ¡Gracias!